... ¡Ay! ¡Te orienta, ¿no? Buenos días a todos, señor Presidente de Educación, señor Presidente de Educación, señor Alcalde de Pizarra, señor Alcalde de Cártama, concejales, miembros de diferentes asociaciones de empresarios de ahora, miembros del sector empresarial y productivo de las marcas. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto bastante importante para poder consolidar lo que es el empleo en todas las comarcas. En estos momentos de crisis, todo lo que se haga y se estude y se prepare, creo que es fundamental a la hora de llevar a buen término el fin de esta crisis. Por lo tanto, esta SOCDE, la Red de Educación, está creando en todas las comarcas una serie de estudios, de trabajos, para poder consolidar y poder crear nuevos espacios de trabajo y buscar nuevas claves para crear esos puestos de trabajo. Yo, sin más, paso la palabra al Vicepresidente de Educación, don Miguel Echero. En esta jornada, buenos días a todos y a todas. Voy a empezar con unos datos, porque el proyecto RETO, este proyecto europeo por el empleo, aterriza en la comarca del Guadalorce, según el Servicio Andaluz de Empleo. En el Guadalorce tenemos, a 31 de septiembre, 5.246 parados más que hace un año, concretamente un 36% más de desempleados en el Valle del Guadalorce. Este total de desempleados, que está cerca de las 20.000 personas, representa casi un 10% de total de parados en la provincia de Málaga. Y todos sabéis, y no digo nada nuevo, que la provincia de Málaga es la provincia de España con mayor tasa de paro y, por lo tanto, la que está fuertemente azotada por la crisis económica, la crisis financiera, y también por el parón inmobiliario, por el parón del sector de la construcción. Concretamente, Álora también sufre fuertemente el desempleo, su ciudadano y ciudadana cuenta actualmente con 2.000, 2.798 parados y paradas y representa un 26,77% más que hace un año. Está por debajo de la media en la comarca del Guadalorce, pero no deja de ser un problema fundamental, que además todas las encuestas apuntan que el 95% de los ciudadanos, su principal preocupación sigue siendo la situación económica y el desempleo. Con esta breve introducción, decir que el proyecto RETO aterriza en Álora y que aterriza con la vocación de intentar ser un instrumento útil para el empleo, no sólo para la creación del empleo, sino también para la promoción y para la inserción laboral. El proyecto RETO es un proyecto ambicioso, cerca de 1,8 millones de euros, y representa un compromiso firme de la Diputación Provincial de Málaga para mejorar el empleo y consolidar el empleo en nuestra provincia. La acción por sí sola puede acabar con la situación de dificultad que soporta el empleo, pues es de iluso, pero descartar alguna de esas acciones sería irresponsable. Por tanto, estamos desde las instituciones públicas en la obligación de no desechar ni una sola de las oportunidades que se nos presentan para, en contacto con todas las instituciones, entidades que trabajan sobre el territorio, que tienen responsabilidad en el tema de planificar, programar, para desarrollar medidas que tengan que ver con la mejora del empleo en nuestra provincia, en nuestra provincia porque es la responsabilidad de la Diputación. Y medidas que tienen que ver, lógicamente, con la creación de empleo, con la consolidación del empleo existente, pero que tienen que ver también con la afloración del empleo que no se evidencien. Y aunque, sin duda alguna, para cualquier responsable público, al igual que para cualquier ciudadano, la consecuencia más negativa de cada uno de los territorios, también las debilidades, pero de todas formas, también son quienes mejor conocen lo que es necesario aplicar para sacar el fruto máximo a todos los recursos disponibles. Por tanto, entendemos que desde la instancia local, desde el propio territorio, es la mejor manera de abordar ese nuevo modelo productivo, que, por cierto, entiendo que se produce una feliz coincidencia en la celebración de esta jornada de reto con la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la ley que se ha venido a llamar de Economía Sostenible. Lógicamente, cualquier intención que se tenga de cambiar ese modelo productivo, introducir uno nuevo, pues va a tener amparo en las medidas que se contemplen en esa ley de la economía sostenible.